El cuento de hoy se llama Mi mamá. Es linda mi mamá. Mi mamá es una fantástica cocinera y un excelente malabarista. Es una gran pintora y es la mujer más fuerte del mundo. Sí que es linda mi mamá. Mi mamá es una jardinera mágica. Puede hacer que cualquier cosa crezca. Y es una hada buena. Cuando estoy triste puede hacerme feliz. Puede cantar como ángel. Mi mamá es tan bella como una mariposa y tan acogedora como un sillón. Es suave como un gatito y enérgica como un rinoceronte. Sí que es linda, muy linda mi mamá. Mi mamá podría ser bailarina o un astronauta. Podría ser estrella de cine o la gran jefa. Pero es mi mamá. Es una super mamá. Yo quiero a mi mamá. ¿Y saben qué? Ella siempre me querrá. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!